Estas arenillas lo que provoca es que se terminen dañando los retenes y piezas internas del cabezal. ¿Estás buscando una hidrolavadora para tu car wash, pero no te brindan la garantía adecuada? Aquí en Dr. Wax te damos la garantía y seguridad que necesitas. Además, los mejores tips para evitar que tu máquina se malogre en plena jornada laboral. El día de hoy estamos haciendo el mantenimiento a esta hidrolavadora G2100A de la marca Dr. Wax. Nos ha llegado por aquí un momento y hemos encontrado en el cabezal algunas arenillas, algunos polvillos. Quiero aprovechar para darles un pequeño tip, que es muy importante. Esto sucede porque no se ha utilizado el filtro de línea a la hora de hacer la alimentación del agua. Estos son los filtros de línea, vienen con todos los modelos de las hidrolavadoras, depende del modelo de la tuya. Va a tener este o este, o alguno similar probablemente con cualquier otra marca. Es importante usarlo siempre con la manguera antes de que el agua ingrese, porque si no, tenemos este resultado con arenillas que pueden terminar dañando los pistones cerámicos, los retenes, incluso estas piezas pueden acabar desgastándose mucho más rápido y hacer que el agua termine goteando por todas partes. Así que ya lo saben, ¿qué esperas para trabajar con Dr. Wax? Los expertos que te dan consejos y sugerencias. Suscríbete para ver más videos como este.